¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer este rico pastel de chocolate Snickers. Fue una de sus peticiones. Espero les guste el tutorial y lo pongan en práctica en casa. Nos vamos a la lista de ingredientes. Para este pastel necesitamos 3 barras de mantequilla. Necesitamos 2 tazas de azúcar glas. Necesitamos una lata de dulce de leche. Necesitamos media taza de cocoa o cacao en polvo. No pueden utilizar chocolate como chocomilk o quick. Esos no, no les van a funcionar. Tenemos 2 cucharadas de cajeta. Cacahuates. Estos van a ser al gusto. Tienen que ser salados o el que les guste. Menos con chile y limón. Esos no. Una cucharadita de extracto de vainilla. Necesitamos una caja de harina para pastel sabor chocolate. Todo esto que está aquí es para preparar el betún, para cubrir nuestro pastel y para rellenarlo. Para el pastel, ustedes lo van a preparar como se indica aquí, que es muy fácil. Lo van a preparar con los ingredientes que necesitan aquí. Agua, aceite y huevos. Esto es lo que necesitan y aquí están las instrucciones de cómo prepararlo. Ustedes lo van a preparar. Ya lo preparé. Como les digo, este es muy fácil de hacer. Este no tiene ningún problema. Ya tengo mis... Yo lo voy a hacer en capas. Hice 3 porque tengo los moldes pequeños. Y los horneé ayer y los metí al refrigerador para que estén listos. Entonces, los voy a volver a dejar en el refrigerador. Y ya que tengamos el betún, los voy a sacar para seguir preparando nuestro pastel de Snickers. Algo muy importante que necesitamos son los chocolates Snickers. La presentación que ustedes quieran comprar, el de barra grande o estos que vienen así pequeños. Ese ya es opcional. Lo primero que vamos a hacer, pues ustedes van a preparar su harina de pastel como se indica en la cajita, que es muy fácil. Y el segundo paso va a ser batir la mantequilla. Vamos a batir la mantequilla alrededor de 3, como de, como unos 4 minutos aproximadamente, hasta que quede muy suavecita y esponjosa. Ustedes la van a ver cuando ya esté bien, bien suavecita y esponjosa, hasta entonces la vamos a batir, que es aproximadamente unos 4 minutos. La mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente, entonces la vamos a batir alrededor de 4 minutos, a temperatura, perdón, a velocidad media. La batir alrededor de 4 minutos, aproximadamente, nos va a quedar así, muy suavecita y esponjosa. Ahora sí ya le vamos a agregar, le vamos a agregar la, la vainilla, le vamos a agregar el dulce de leche, vamos a separar una cucharada de dulce de leche, aquí con nuestra cajeta y lo demás se lo vamos a poner. La cocua, y vamos a batir. Ya que batimos nuestra mantequilla, nuestro betún, lo vamos a meter al refrigerador por unos 20 minutos y vamos preparando los demás ingredientes. Vamos a mezclar los cacahuates en la cajeta y el dulce de leche. Como yo los horneé ayer, los envolví en papel para que se desprotegieran en el refrigerador, en plástico, perdón. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar la pancita que se le hace para que nos queden un poco más parejos. Si ustedes no lo quieren hacer en capas, porque no tengan dos moldes o cualquier cosa, pueden hacerlo también de una sola capa y el relleno en lugar pues de ponerlo, si no lo van a hacer con dos capas, le podemos poner todo el betún y ya poner encima los chocolates como los vamos a decorar y en medio pueden poner el relleno de los cacahuates. Entonces así es como nos van a... Vamos a quitarle un poquito de lo que se levanta cuando horneamos. Ya lo hice con los otros manteles, entonces lo vamos a poner en una base. Y ya vamos a empezar a poner el betún. Vamos a necesitar una manga pastelera y una duya. Si no tienen duya, no importa, con una manga pastelera o una bolsa le hacen un corte y con ese pueden ponerle el betún al pastel. Aquí tengo en el refrigerador una. Le voy a poner aquí un poquito alrededor rápidamente. Esto es solamente para que la cajeta no se vaya a salir. Entonces empezamos a poner. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El chocolate como ven es muy fácil de hacer, el pante del pastel pues es bien fácil con las instrucciones de la cajita, es muy fácil de hacer. Lo que resalta en este pastel es el sabor que le da al chocolate Snickers. Es el relleno y el dulce de leche que lleva el betún. Eso es lo que hace que esté riquísimo este pastel y pues es muy fácil de hacer y son ingredientes que encuentran en el mercado. Entonces vamos a ponerle con nuestra yuya, le vamos a poner aquí unas... Y vamos a cortar el chocolate, nos va a quedar así y se lo vamos a acomodar. Y vamos a cortar el chocolate. Y solamente tenía tres chocolates así que me van a faltar dos ahí. Y así es como nos queda el pastel de Snickers, como ven es muy fácil de hacer y queda riquísimo. Les recomiendo que lo hagan cuando vaya a cumplir años a alguno de sus familiares. Este fue el pastel que le hice a mi esposo en su cumpleaños y como me lo pidieron varios de ustedes pues ya se los traigo. Espero les haya gustado el tutorial y les sea de utilidad y lo pongan en práctica en casa. Como siempre les invito a que se suscriban al canal, aquellas personas que no lo han hecho para que no se pierdan los próximos tutoriales. Y los espero y las espero en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!